Y me pedí en algún extraño cuando entre tus lindas y caderas Su manera, tus caricias y el amor es más tangente Con la que me haces feliz Y te pedí que si querías ser mi novia Tú me arrebataste un beso por un momento tan bonito Que no supe que decir, yo me pertenezco a ti Y te regalo un pedacito de cielo De mis labios un te quiero, de mis manos Las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por decir Y te regalo mi especial, todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie que se te hace ver que a ti Tienes 10 en tu perfil Y te regalo mi corazón Para que no me digas Y te regalo mi especial, todo mi mundo Y te regalo mi corazón Gracias.